¿Qué es el síndrome del cuidador quemado? Hablando del síndrome del cuidador quemado, es muy importante recordar que esta es una situación frecuente, el desgaste que sufre el cuidador va a afectar a todos, no solamente al cuidador, sino a la persona que está siendo cuidada y seguramente al entorno en general, a la familia y a todas las personas que estén cercanas, porque si el cuidador no puede estar bien para continuar la labor o cada vez puede funcionar de una manera menos aseptiva y menos adecuada, empieza a generarse entonces un entorno difícil, un entorno a veces hostil, un entorno de culpas, un entorno de rabias. Entonces, existe una escala, este es un tema pues tan importante que hay que identificar y por eso pues es de una escala. Estas escalas permiten como con un cuestionario evaluar pues donde las personas van a responder, sucede muy a menudo o rara vez o nunca sucede, más allá de darles pues como todo el tema de los puntajes, si quisiera leerles los ítems, los ítems que construyen esta escala para que todos lo pensemos. Uno, los que son cuidadores pues para que vean si tienen varias respuestas afirmativas, pues para que se cuestionen qué está pasando y si requieren ayuda. Y para los que no son cuidadores, como para que cada vez entendamos más y seamos más empáticos con la persona que está prestando esta gran colaboración, este gran servicio en la vida. Esto es un aporte pues en general que pocas personas son capaces de hacer porque implica pues donar muchísimo el ser, ¿no? Se está donando tiempo, salud, estado de ánimo, compañía. Entonces, no todo el mundo está dispuesto pues a todas estas actividades. Entonces, es muy importante que seamos empáticos y que sepamos que es todo lo que puede estar sintiendo un cuidador. Entonces, en esta escala, que está compuesta de 22 ítems, les voy leyendo como algunas de estas preguntas que aparecen. ¿Siente que su familiar está solicitando más ayuda de la que realmente necesita? Esta es una pregunta importantísima para esa sensación de como que ya no doy más, porque es como que me están drenando, ¿no? Como que la otra persona, puede que no necesariamente esté pidiendo más de la cuenta, pero si yo ya lo siento así es porque yo ya estoy vulnerable como cuidador. Entonces, el tema no es si es verdad o no, que el otro está pidiendo mucho, es si el cuidador lo está sintiendo es porque ya se está sintiendo desgastado. La segunda pregunta dice, ¿siente que debido al tiempo que dedica a su familiar ya no dispone de tiempo suficiente para usted? Este es otro de los ítems fundamentales en este tema de desgaste del cuidador. El tiempo que se dedica al cuidado del otro, pues resta al tiempo propio. Entonces, las personas empiezan a sentir, no, yo ya no tengo tiempo para salir, para ver a otras personas, para ir a una clase, para hacer un hobby, y esto va generando una sensación de malestar. ¿Se siente tenso cuando tiene que cuidar a su familiar y atender además otras responsabilidades? ¿Se siente avergonzado por la conducta de su familiar? ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar? Este es otro punto muy importante y es que este desgaste y toda esta sensación como de, como de que es algo ya injusto, de que como que la carga es muy alta, hace que se le empiece a coger como esa rabiecita al familiar. Entonces, por eso ya se da esa sensación de enfado. ¿Cree que la situación actual afecta de manera negativa a su relación con otros miembros de su familia? Lo que hablábamos hace un rato, como la persona empieza no solamente a apartarse, sino a veces a tener conflictos, ¿no? Porque la familia exige mucho, porque la familia no está aportando, no está ayudando o no está pendiente. ¿Siente temor por el futuro que le espera a su familiar? ¿Siente que su familiar depende de usted? Esto pues da una sensación de una responsabilidad altísima, ¿no? ¿Se siente agobiado cuando tiene que estar junto a su familiar? ¿Siente que su salud se ha resentido por cuidar de su familiar? Lo que hablamos, pues, cómo empiezan a haber cambios físicos, ¿no? Dolores de cabeza, dolores de espalda, cansancio, cambios en el sueño. ¿Siente que no tiene la vida privada que desearía debido a su familiar? ¿Cree que su vida social se ha visto afectada por tener que cuidar de su vida familiar? ¿Se siente incómodo para invitar amigos a casa a causa de su familiar? ¿Cree que su familiar espera que usted le cuide como si fuera la única persona con la que puede contar? O sea, como que solo cuenta con usted y es la única persona que puede ser responsable de él. ¿Cree que no dispone de dinero suficiente para cuidar a su familiar, además de sus propios gastos? Bueno, esto es súper clave porque usualmente los cuidadores familiares no reciben ninguna remuneración. ¿Siente que será incapaz de cuidar a su familiar por mucho más tiempo? Aquí ya es cuando entonces la persona está en ese punto ya de quiebre que siente que ya no va a poder más y que no va a... y es la culpa, no, no voy a poder estar para el otro, pero ya no doy más con la situación y ahí florecen la cantidad de síntomas si no se toman medidas. ¿Siente que ha perdido el control sobre su vida desde que la enfermedad de su familiar se manifestó? ¿Desearía poderse... poder encargar el cuidado de su familiar a otras personas? O sea, también a veces esa necesidad de delegar. ¿Se siente inseguro acerca de lo que debe hacer con su familiar? ¿Siente que debería hacer más de lo que hace por su familiar? Ahí viene mucho la sensación de culpa, de que no es suficiente lo que se está haciendo. ¿Cree que podría cuidar de su familiar mejor de lo que hace? Para rematar, el cuidador pues está muy inmerso como en estas labores cotidianas y siempre se está cuestionando, ¡ay no, pero yo no lo hago tan bien! Pero si yo lo hiciera mejor, pues mi familiar estaría más tranquilo, más contento o se aliviaría. Y entonces pues se dan mucho palo, se culpan y se... miran de una manera muy crítica y eso pues aumenta mucho más esa sensación de malestar y de desgaste. Y la última pregunta es, ¿en general se siente muy sobrecargado por tener que cuidar de su familiar? Quería entonces dejar estas preguntas, recuerden pues si alguna persona es cuidadora y se identifica que varias de estas respuestas son afirmativas, por favor, debe buscar ayuda. Ya con esto nos queda muy claro todo lo que puede estar pasando en el entorno emocional y personal de un cuidador. Entonces les recuerdo, seamos empáticos, acompañémoslos, cuidémoslos también a los cuidadores y ayudemos pues a que puedan seguir ayudando a otros. Soy Vicky Pérez, médico-psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía. Recuerda que todos los días tengo videítos con información de salud, de bienestar. Suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete a mi canal!